Ya estamos de regreso aquí en su programa Tu Buen Día y queremos mandar saludos a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo y sobre todo a Daniela Solorzano quien nos está preguntando cuándo es nuestra sección de yoga. Dani, nuestra sección de yoga es los días miércoles para que estés al pendiente siempre con la maestra Rebeca. Tenemos la mejor recomendación. Así como también si a ti te encantan de por sí ya las libretas y los cuadernos de nuestros amigos de Abarrotes de Diseño, pues ¿qué crees? Ellos están haciendo un curso de encuadernación donde tú vas a poder aprender a hacer lo que ellos venden. Sobre todo es que son dos días, es el primero y el segundo de julio. Cada día tú vas a aprender a hacer dos cuadernos diferentes, así que no importa si solamente quieres tomar o tienes tiempo para un solo día, así es como tú lo puedes tomar o si tienes tiempo para los dos, pues está muchísimo mejor porque vas a tener al final del día cuatro cuadernos con diseños totalmente diferentes, diseños innovadores. Recuerda que ellos los puedes encontrar en las redes sociales a través de su Facebook o de su Instagram como Abarrotes de Diseño o también como Abarroteros Diseñadores o también puedes ponerte en contacto en el correo abarrotedifusión arroba gmail.com o a través de sus teléfonos 222-118-14-79 para que puedas pedir más información y cuáles son los costos exactos de este taller de encuadernación mariana, que a nosotros nos encantan sus cuadernos. Muy bien y pues muy recomendado para los niños, ¿no? Si lo quieren hacer y decorarlos diferente, pues una excelente recomendación. Y también si ustedes están buscando, bueno, mamás o señoras que nos ven en la casa, están buscando accesorios, nosotros recomendamos los de Gaby Vilchis. Ella es coordinadora de imagen y ustedes van a poder ver en sus diferentes sucursales desde aretes, collares, pulseras, anillos, sombreros, carteras, bueno, todo les va a encantar. Está padrísimo la nueva tendencia, el nuevo concepto que está manejando también con mucho color, colores neones y ahí ya la puedes encontrar en sus diferentes sucursales. Primero en la del centro, que es un local en donde vas a encontrar como concepto étnico y sobre todo los collares que resaltan mucho los colores representativos de nuestro estado y la cultura también de nuestros artesanos. En Adolfo Segurrión, número 100, pero también en Paseo V, local número 104, Avenida Universidad. Ahí vas a encontrar también la variedad como más casual, algo con mucho más brillo y ella siempre te va a dar una buena recomendación para que tú sepas qué usar. Así es, como el choker que tú traes, de repente también ella tiene diferentes chokers porque muchas veces necesitamos uno en especial, algún color en especial y ella tiene los diseños modernos como el que tú traes o también tiene diseños étnicos que lo puedes encontrar en cualquiera de sus dos tiendas. Sí, es momento de irnos del otro lado del estudio con una invitada que nos acompaña y para eso pues vamos con Jesús y Maritza. Bienvenida, Ileana. Un aplauso para ella que nos trae una invitación muy interesante para esta semana, pero antes de comenzar queremos que nos platiques, Ileana. Bueno, esta invitación es acerca de una conferencia sobre las nuevas masculinidades o la masculinidad y la violencia, ¿no? Cuéntanos de qué se trata esto de las masculinidades. Bueno, tradicionalmente somos educados hombres y mujeres de manera distinta. Las masculinidades, por llamarle de alguna manera de nuestros padres y de nuestros abuelos eran otras, en la cual se educaba generalmente al hombre para salir a la calle, para hacer trabajos, para hacer una vida pública, ¿no? Proveedor de la casa. Proveedor, prioritariamente. Y en el caso de la mujer siempre en el hogar. Estas nuevas masculinidades es una invitación a que los hombres asuman un rol de igualdad, más participativo en la crianza de los hijos, también en las labores del hogar y, por supuesto, pues en todo el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ese es el punto como medular de este tema, ¿no? Un poco, o más de un mucho, el asunto de evitar y quitar por completo la violencia en término y la violencia en acto, ¿no? Sobre las mujeres y también la violencia de género en la familia, ¿no? Así es. Bueno, la violencia es un tema, hoy en día un problema mundial. Se habla de que es un problema de salud pública ya y que debe ser evitado, que debe ser prevenido. La prevención pasa, sí, porque las mujeres denuncian estos casos, porque rompan el silencio, pero también debemos de asumir que la responsabilidad es del agresor. Y por eso es nuestra invitación a los hombres a escuchar este tipo de conferencias, estas pláticas, porque muchas veces el hombre no quiere ser violento, ¿no? A lo mejor fue educado de esta manera, a lo mejor de niño le decían no llores, ¿no? No juegues con muñecas, tienes que pelear, ¿no? Tienes que golpear al otro para entonces manifestar tu masculinidad. Se trata de romper estos sistemas. Y un tema súper importante y ahorita como bien lo mencionas que es también para que asistan los caballeros, ¿no? Porque normalmente este tipo de conferencias asisten las mujeres, pero creo que es muy importante que el hombre esté ahí presente y se dé cuenta de que puede cambiar esta actitud, sobre todo para sus hijos. Así es, Maritza. Es importante que los hombres, cuando escuchan estos temas de igualdad, de no violencia o los temas de género, efectivamente participen. Se considera que el tema exclusivamente es para las mujeres y no. Nosotras creo que ya cada día estamos teniendo más conocimiento de nuestros derechos. Precisamente por eso hay varias embajadoras a nivel mundial de la igualdad, de los derechos de las mujeres. Vemos a actrices, vemos a poetas, vemos a corredoras, en fin, una serie de mujeres que están empoderadas, ¿no? Pero lo importante aquí es que queremos caminar juntos, queremos caminar a la par, hombres y mujeres. También el feminismo no implica una lucha en contra de los hombres, ¿no? Al contrario, queremos que eduquemos juntos a estas nuevas generaciones y que en pocos años podamos hablar realmente de un tema de erradicación de la violencia. Yo también creo que hay conocimiento sobre ese tema de masculinidades. A lo mejor es muy nulo dentro de la comunidad de los hombres. Pero yo me acuerdo que en 2003 a lo mejor se empezaban a escuchar algunos temas como esto, que en España los hombres ya estaban tomando el rol, ¿no? No como el de las mujeres, sino el rol de quedarse en casa también, el rol de estar educando a los hijos. Y las mujeres salían a emprender o su negocio o estar en oficina. Entonces era como un paradigma diferente a lo que se vive en México, ¿no? Porque de pronto en México el hombre no puede hacer esas cosas por creencia, por educación, por cultura, por lo que sea. Pero es momento de que se pueda hacer este cambio de chip que no se hace de un día para otro, pienso yo. Pero que si con ese tipo de conferencias a lo mejor y si ya en casa hay alguien que se interese en el tema, pues también que se empiece a documentar, a investigar. Y la diferencia la van haciendo poco a poco. Sí, definitivamente en Europa y justamente en España, como bien dices, ha habido todo un movimiento, ¿no? Hay, por ejemplo, el permiso paterno, ¿no? De cuidados paternos. Cuando nace un hijo se le dan los cuidados a la madre y muchas veces estás dejando al padre de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo le piden después participar? Entonces, este tipo de situaciones se están modificando. Ese es el llamado, ¿no? Este, esta situación que conocemos como el machismo, ¿no? El cómo visualizamos a estos hombres, a lo mejor de las películas antiguas mexicanas, ¿no? El de bigote, el de sombrero, con pistola, siempre agresivo, pues son los patrones que debemos de cambiar, ¿no? Así es, cambiar un poquito de nuestras historias, que es lo que tenemos que hacer. Sobre todo, a lo mejor ya nos tocó algo, pero para cambiarlo con nuestros hijos. A ver, cuéntanos sobre esta campaña de igualdad y nuevas masculinidades. ¿Qué es lo que viene? Presentan ahora esta conferencia, que va a ser el día 23 de junio, mañana a la una de la tarde, ¿verdad? Sí, mañana a la una de la tarde, en las oficinas del municipio de Oaxaca de Juárez, ahí en la Plaza de la Danza, en el Salón Morelos, a la una de la tarde los esperamos. Es una conferencia dictada por un especialista en este tema de masculinidades. Pero la invitación es, y de verdad agradecemos su espacio, porque este es el primer lugar, el primer espacio público en el cual nos abren la puerta y que son copartícipes de esta campaña. La campaña implica esto, implica poder hablar sobre el tema, implica el que los hombres hagan un llamado por la no violencia y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Pues muchísimas gracias, dejamos ese cartel para que también lo podamos compartir en redes sociales. Muchas gracias por la invitación, Ileana. Ojalá puedan ir allá en casa los que nos están viendo. Vámonos del otro lado del estudio con otras recomendaciones. Si en estos tiempos tan difíciles necesitas de ayuda económica, renovar tu casa, comprar un auto, pagar colegiaturas y no quieres esos trámites que son tan complicados, que no sean engorrosos, pues tenemos una opción para ti. El trámite fácil y sencillo lo puedes hacer con ayuda económica, porque ellos sí te cumplen. Al 0800-990-0036, 0800-990-0022. Con ellos todo el trámite va a ser muy sencillo si eres jubilado, pensionado o trabajas en gobierno. Con ellos puedes hacer este trámite y te van a poder apoyar para salir de este gran apuro. Sobre todo porque estas personas que necesitan a veces dinero es para alguna remodelación o para algo en especial y para las remodelaciones, fíjense que tenemos... Pintar la casa. Exacto. Tenemos a nuestros amigos de Casa Verde. Ellos te pueden ayudar a remodelar algún espacio. Ellos tienen asesorías precisamente en esto. Tú puedes ir a visitarlos a cualquiera de sus dos tiendas. Ellos están ubicados en Pabellón Violetas número 104, en el local número 7, o también los puedes encontrar en Tinoqui Palacios número 517. Ahí vas a poder encontrar todos los muebles que ellos hacen, que son los que nosotros tenemos normalmente aquí en el estudio. O también tienen otra variedad de muebles, sillones, sillas, bancos, cualquier espacio que tú necesites. Ellos van a saber exactamente el mueble exacto para que tú lo adornes y tú ocupes cualquiera de esos muebles. Vamos a una pausa y al regresar más invitados con nosotros, esto es Tu Buen Día.